Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos perdemos pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que nos vaya mal, estoy a poder azar Tenemos cosas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te creí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo Quería que me bailara Y yo dije que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Y se está prendida en fuego Que no se enamore y ya está pa'l juego No salgo hace tiempo Me provoca y facilito me la juego Y es que Yo tengo Te volví a probar Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Es esa bola caramelo Lo volví a probar Mi baby la que le gusta hacerlo En el medio del mar